En la mañana de este martes, la fiscal María Brito, procuradora de Medio Ambiente, ofreció los detalles del aplazamiento de medida de cohesión que se le pretendía conocer a cuatro mercaderes que se dedican a vender pollos en el importante punto de venta municipal. Realmente la causa del aplazamiento de ayer se debió a que nosotros mandamos a depositar todo. Aquí en el expediente de la Procuraduría no se hace ninguna mención de que faltaban algo, pero luego cuando fue a un matrimonial, la defensa alejó que no se le habían depositado algunos documentos, algunas fotos, entonces ellos solicitaron el aplazamiento porque estaban ahí las fotos, podían analizarla y mirarla, igual que un video, y de inmediato se podía proseguir, pero ellos solicitaron el aplazamiento. Sobre la denuncia de los polleros en la que establecieron los acuerdos arribados con Medio Ambiente y con la administración del mercado no fueron cumplidos. Hoy la funcionaria mostró los documentos y aseguró, todas las partes cumplieron a excepción de los mercaderes. La administración del mercado le asignó esos espacios, esos cuatro que se sometieron. Cada uno de ellos tiene espacio en el interior, pero cada uno de ellos son los superiores, o sea, como los jefes o los dueños del negocio de los que sacan al frente. Entonces, si usted puede observar también en el frente, hay personas que están siendo objeto de explotación infantil, porque hay personas que yo la he visto ahí hasta de 12 años de edad. Usted ve en el medio tan riesgoso que se están desempeñando esas personas, pero ¿qué ocurre? La Procuraduría de Medio Ambiente no es competente para trabajar casos en contra de menores. Recordamos que las medidas de coerción se conocerán el lunes de la semana próxima. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.